¿Se quieren ganar a Guameyang en forma? Amigos, bienvenidos al segundo episodio de Bájame de mi nube. Y bueno, para empezar, vamos a establecer reglas. La vez pasada no lo dije, no lo dije, a lo mejor sí fue mi error, pero la persona que jugó contra mí, Maxi, recuerdan que me ganó y publicamos el video del partido y las cosas más importantes, pues bueno, Maxi utilizó jugadores con atributos modificados, usó ítems para modificar a sus jugadores, es por eso que su portero paró casi todas mis manos a manos, sus jugadores eran mucho más rápidos, y bueno, no jugamos en las mismas condiciones. Yo abogué por el Fair Play con Maxi, le mandé un mensaje, le dije, oye, me di cuenta hasta después que habías utilizado jugadores modificados con ítems, vamos a volver a jugar para ver quién gana, y ya si ganas, pues te quedas con el Falcao. Bueno, tratamos de apelar al Fair Play y no se pudo. Es una tristeza, así es el fútbol, pero bueno, Maradona metió un gol con la mano, no pasa nada, así es esto, pero vamos a dejar las cosas claras. Por favor, para todos los partidos que vengan, no podemos ocupar ítems para mejorar a los jugadores, porque si no va a ser una revoltura asquerosa, y eso no va a estar padre, no vamos a estar jugando parejos, y es horrible, vamos a jugar en igualdad de condiciones, ¿ok? Todos con nuestros equipos de fútbol y jugando limpio. Pues bueno, establecido esto, vamos a regalar esta vez a Abaumeyang en forma. Este jugador increíble, rapidísimo, que le pega durísimo un zurdo de Zambia, ¿dónde es? De donde sea él, lo vamos a estar dando en Bájame de mi Nube, juego para el Borussia Dortmund, y si lo quieren, esto es lo que tienen que hacer. Pues como lo saben, las redes sociales es algo muy importante para poder seguir haciendo este trabajo y estos videos, así que necesitamos que haya mucho ruido para el canal. Así que por favor, paso número uno para ganarse a Abaumeyang, compartan este video en Facebook, denle un like a este video también, por favor, y vamos a Twitter. Por favor, regálenos un follow a arroba fifásticos, mándanos un tuit a arroba fifásticos con el hashtag FIFA la vida, y aprovechando la fecha FIFA del 5 de marzo, díganos sus pronósticos para los partidos de España contra Italia y de Francia contra Holanda. Pónganos su pronóstico de los marcadores, solamente van a poder poner una vez sus pronósticos. Su segundo tuit ya no va a contar, entonces piensen muy bien cuál va a ser el marcador. Vamos a elegir a dos ganadores, uno de Xbox 360 y uno de Xbox One, que van a jugar contra mí por ese Abaumeyang en forma. Por favor, mándanos sus tuits antes de que se jueguen los partidos, si no, ya no van a contar. Y ya saben, esto es lo que tienen que hacer si quieren jugar contra mí y ganarme a mi Abaumeyang en forma. Vamos a ver si pueden. Bueno, vamos a ver si pueden, ¿no? Sin trampas, ni jugadores ahí, ni todos troqueados. ¿Verdad? ¿Qué es eso? No manchen. Así que ya lo saben, hoy, mañana y siempre Abaumeyang, FIFA la vida.